¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer en un gameplay de Alice Madness Returns. Y bueno, lo habíamos dejado justo en este punto en el que habíamos escapado por enésima vez del ejecutor que maneja la guadaña que ni te cuento. Y bueno, vemos a Alice desperezándose un poco porque esto va a empezar pero ya mismo. Vaya, otro tablero de... de ajedrez. Este es más grande, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tenemos 10 movimientos. ¡Uy, el caballo! No. Si vamos para adelante nos mata. Bien. ¡Hostia! Aquí ya... No, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. ¿O qué? ¡Hostia! Pues no. ¡Éxito! ¡Genial! Decía... Decía, me voy aquí. Seguro que la he cagado por ahí. Pero no, no. Oye, muy bien. Este ya era un pelín más complejo. ¡Hostia! Vaya tirón que ha dado. Debe de ser grande la zona. Por aquí hay una botella y por ahí hay muerte y destrucción. Vamos primero a por la botella. Vamos. ¡Nos vemos! ¡Con la botella! Pero espérame, que el mundo tarda 10 minutos Joder, ya se me ha vuelto a escapar el metro otra vez Si es que me cago en todo, eh De verdad Es que ni el metro es infernal ya No espera, antes sí Ahora el maquinista si te ve te hace una peineta, ¿sabes? Vamos, como en la vida real Vaya tela, gente Vaya tela Hombre, a mí una peineta no me han hecho, eh Pero aquello de encogerse de hombros en plan Eh, pues Uy, una caracola Una caracola Vamos, ay, Dios mío Digo, que me caigo ¿Qué será esto? Va, una adivinanza, que hace mucho tiempo que no Me hacen una adivinanza No hay tiempo que perder No queda tiempo Sobrevive, sí Al paso del tiempo Hombre Dale, ahí, hombre, dale Bueno Ah, mierda Ah, mierda Atrás, atrás Un pez Bueno No está mal, no está mal Alice, no te entreten Ya hemos perdido el tren Ya, ya, yo antes Y no me quejo Bueno, se ha dejado jodidos de vida, eh Bueno, es que eran dos avispas de estas jodidas Dos que tiraban bombas Uno que estaba por el suelo que salía Y hacía un puñetazo de estos con carrerilla que me ha dejado un poco aturdido Pero, oye, lo hemos hecho, hemos sobrevivido Ya está Hacia adelante Y si puedo encontrar un poquito de vida Pues mejor que mejor Ahí, arriba Mola bastante porque no estoy muy acostumbrado Pero la pantalla se resquiebra, ¿sabéis? Es como que estuviera rota por los bordes Cuando estás jodido de vida Ya sabemos cuál Joder, qué tirones que da Madre mía, en esta zona, eh Se lo tiene que pensar, pero bien Bueno ¿Llego? Yo creo que llego, eh Ahí Para sacar la cara ya Ojo que no tenemos mucha vida Bueno Ahora ya vamos bastante mejor Vamos a dejar que Que la flor nos recupere Lo poquito que nos quedaba Y así vamos a tope Veo que por ahí hay un camino que podemos romper Por aquí abajo no sé exactamente qué es lo que habrá Pero Podemos bajar Bueno, perfecto Seguramente, gente Tema vídeos Tema Tema Subir al canal Periódicamente vídeos y tal Vale Las salidas por Uy, qué rápido vamos a tener que hacer eso Me gustaría seguir el ritmo que estoy siguiendo hasta ahora Pero me es absoluta y totalmente imposible Yo no sé vosotros, pero No doy más de sí ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, llega un momento en el que No tienes tiempo para Para todo lo que tienes que hacer Y es mi caso, porque yo tengo Yo tengo un trabajo YouTube no No es No me da de comer, ¿sabéis? No es lo que No es el motor de mi vida No me genera ingresos Siquiera Yo muchos de los vídeos Ni siquiera los monetizo Además, ya sabéis Que con esta nueva Uy, uy, uy Llegaré Sí, genial Que con la nueva Política de YouTube Pues ahora tienes que tener Creo que eran Diez mil visitas en tu canal Para empezar a monetizar Etcétera, etcétera Una serie de condiciones Pues un poquito restrictivas Sobre todo para gente que Empieza y demás Y a mí me encanta Yo disfruto haciendo Los vídeos Me encantan Los videojuegos Pero claro A ver Cuando no hay tiempo Y yo por ejemplo Vale, esto era Un placa de presión Y tenía que saltar No sé si llegaré No No, 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 no Por poquito Se tiene que hacer muy rápido Esta es de las que Más rápido voy a tener que hacer Y con diferencia ¿Ey? ¿Qué ha pasado? Hostia, pero Juraría que lo he puesto bien Entonces Seguiré subiendo vídeos A YouTube, gente Pero No podrán ser Cada día subir dos Ni chorradas de estas ¿Sabéis? Tendré que seguramente En el momento en el que pueda Sí Si Por lo que sea Tengo un día bueno Y yo que sé No estoy tan cansado O Tengo fiesta en el trabajo Trabajos en mi caso Pues Genial Pero Claro Apenas Tengo Tengo tiempo Dispongo de tiempo Para Para mí ¿Sabéis? Para hacer mis cosas Y tal Entonces pues YouTube es Una masa más Que me encanta Y seguiré subiendo vídeos Y obviamente Vale Ahora tenemos que ir Por el otro lado Y obviamente Que continuaré subiendo Y tal Pero que Es que he empezado Que llevo ritmo De youtuber profesional ¿Sabéis? Entonces pues Tampoco Tampoco puedo Ni me interesa ¿Sabéis? Subir ¿Qué? Tres Tres Cuatro Series Es que Prácticamente Tened en cuenta Que hubo un momento En el canal Que Pues la serie De Get Haven La de Alice El Crash El Bloodborne Pues cuatro Cuatro series Activas en el canal Y iba subiendo Algún top Alguna cosa Entonces Claro No habría ningún Tipo de problema Si yo me dedicara A esto ¿Sabéis? Y viviera de ello Pues vale Pues genial Tienes tiempo Te lo organizas De alguna manera Y Pero claro De otra forma Pues es Francamente imposible Supongo que ¿Qué ha pasado ahí? Supongo que Que esto entra En la cabeza De todo el mundo ¿Sabéis lo que os quiero decir? De todas maneras Pues bueno Seguiremos con Con varias series Si es que tengo Un montón de ideas Y un montón de cosas Pensadas De verdad os lo digo Y Con muchas ganas Y con mucha ilusión De llevarlas a cabo Pero Por falta de tiempo Pues No No es que No se vayan a hacer Pero sí que Se tardarán Un poquito más Y Pienso subir series Bastante chulas Ya veréis Solo unos pocos Encuentran el camino Algunos no lo reconocen Cuando lo encuentran Otros ni siquiera Quieren buscarlo Bueno Es la vida En sí mismo Bueno Este ya es un tablero De ajedrez Tabaño familiar A ver Para el otro lado Tiene que ser recto Y aquí No Me mata el caballo Del otro lado Vale Buah Este tiene pinta De muy muy complicado Este ya sí que sí Tengo que tener en cuenta Obviamente los dos Aquí Aquí es el punto de inflexión No Ya le he cagado Creo Sí Porque corono uno Pero otro no Esta ya la he jodido Me da a mí ¿Eh gente? A ver si en la siguiente Lo Lo hacemos bien Vamos a ver Porque realmente Es jodido de narices Os lo digo en serio Este Este se las trae Un poquito A ver Y si hago esto Cuidado Ya está Bueno Éxito Genial Genial Ya Hostia A la tercera fue la vencida Nada mal Nada mal Hombre ya va bien No Que sean No parece que terminamos Capítulo Nivel Nos darán una pequeña explicación Vamos a ver Lizzie odiaba las habitaciones cerradas Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía El humo no pudo haberla matado Nunca cerraba la puerta Y además Conocía otra forma de salir de la casa Por la ventana Alguien mató O dejó inconsciente a Lizzie Después cerró la puerta Llevó la lámpara abajo E inició el fuego para encubrir su crimen El plan Era matarnos a todos ¿Sabéis quién es ese? ¿No es el psicólogo? ¿El de las gafas? Gente No va a ser el Puto psicólogo Que nos ha estado intentando matar El que nos ha tratado después Que han pasado no sé cuántos años En el psiquiátrico Y No sé No sé Está por verse ¿No? Pero Ostras Un tema de herencias Tal vez Vaya tela Gente Vaya tela ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ahora dónde estamos? Lo oigo Lo oigo Lo oigo Pero no lo veo Ahí está Vaya tela No era muy difícil de coger No era muy difícil de coger O sea O sea Llega un momento en el que A palabras necias Oídos sordos Y como podéis ver Tengo refranes de sobra Para todo tipo de situaciones Así que Depende Depende de cómo te pilla a ti el día Cuidado Cuidado que me caigo Vamos a abrir eso Con nuestro Lanzacriptonito Bueno Una botella No es que esté entusiasmado Pero Vamos a cogerlo Yo creo que Sí que llego Bien No dan muchos ánimos Más adelante Muertos Cuidado Hostia Resucitado Ojo Que pesados que son De verdad Muy insistentes Pega cada tirón En esta zona Para cargar Se ve que le cuesta La comida es muy importante En tus sueños Alice Los pasteles Ocupan un lugar especial Creo que nunca Has rechazado un postre Ni té Si había pastel La reunión del té Muy bien Hombre Y quién rechaza un postre ¿No? Siempre apetece ¿Y esto qué es? Para coger Tres dientes Nada más Bueno A ver Son siete Porque Al final Es uno de oro Y en principio Valen cinco Ey, qué raro Qué raro Qué raro Ahí Bueno, es que está lejos De narices Parece que esté cerca Pero No, no, no Está Está jodida Jodida, jodida Esa La verdad Porque Al tener que hacer Un salto Tan 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 Largo Y a ciegas Que es el problema Es muy sencillo Fallar A ver Si me concentro Ahí Me cago en todo La madre que te parió Valis Céntrate Si es un puñetero Salto Ya está Ahí Con confianza Ya está Hecho ¿Veis? Ya está Es que mejor no pensar A veces uno intenta Me voy a concentrar Voy a hacerlo bien Esta Es la definitiva Anda a tomar por culo Pega un par de saltos Y ya lo tienes Ya está Hecho Esto es un laberinto ¿No? ¿Y por dónde vamos? Hostia Encima nuestro Está el ejecutor ¿No? Tiene toda la pinta Que nos va a perseguir Por el laberinto No me jodas Tiene toda la pinta Pero toda la maldita Pinta Que raro Que no haya enemigos Vale Hostia ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? Bueno Que tampoco ha sido La locura Dos cartuchas de estas ¿Sabéis? No No son rival Para Para Alicia Por allá abajo Hay muerte Sigo siendo La reina Vale Que nadie Lo ha cuestionado Madre mía Que genio Desayuna Desayuna un poco O no sé Deja la dieta O no sé ¡Gracias! Bien, bien, genial Ese diente es mío Ahí 639 dientes, gente, me acabo de dar cuenta Vamos a mejorarlo, ¿o qué? Caballito de juguete Venga, va Hostia, mola Sí, plateadito Hacen juego todas Muy chulas Y ahora pegamos más Bueno, plateadito Eso es en la foto, aquí es de un verde de la hostia No veas Si es que hasta dan mal rollo los ojos Te dejan la estela Caballito Cómeme Te vas a enterar Te vas a enterar, amigo mío Muy Alicia esto, gente Hostia ¿Qué pasa ahora, eh? La madre que la parió Lo ha chafado con el pie A la mierda el ejecutor Solo un gran poder podrá derrotarlo Sí, sí Ala Joder, gente Ay, Dios Hostia, que somos ¿La controlamos nosotros? Hostia ¡Cómo mola! Mientras es gigante Aries puede atacar pisoteando Apurreando Ataca las torres Y derriba castillos Que bloquean el camino Vale Joder Bueno, nos dan dientes Mola Hostia Qué chulada de fase, ¿no? Madre mía Morí Morí Probad la suela de mi zapatilla Oh, 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 oh Vaya tela Qué desfase, gente Por aquí no hay camino Pero por aquí sí Oh, un puzle de ajedrez Puzle de ajedrez Mis cojones Puzle de ajedrez Vaya tela Hostia Está, está brutal Esta fase De las manchas Salen enemigos Bueno, de las manchas Hostia Qué Cuidado Que Hay cañones ahí Aquí no paran de salir ¿O qué? Vale Tenemos que pasar por ahí A lo mejor Para que dejen de salir Le tenemos que dar a la mancha ¿Sabéis? Porque no paran de salir Joder A ver Sí Sí, 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 sí Vale, ahora le tenemos que dar a la otra mancha Y se nos abrirá lo de la derecha Y así podemos terminar Me está poniendo fin Hay que coger dientes Hay que coger dientes, gente En aquí Ahora dándole Mejor Me ha dolido hasta mí Joder Pues no sabría que decirte Si solo es una herida Supercidil Nada, nada Hoy no estamos de humor Para jugar al ajedrez Nada Fuera de aquí Fuera de aquí Fijaos, ¿eh? Ya tenemos Casi 150 dientes Está súper bien No nos quedan demasiadas mejoras que hacer Pero hostia Me gustaría tenerlo Al máximo ¿Sabéis? Cuidado, cuidado Hay que acabar Cuanto antes Un poco más adelante Genial Mira, me ha hecho un favor 200 ya Nada mal, nada mal Me gusta esta fase Y más que lo vas a estar Hostia Vamos dejando las huellas Me acabo de dar cuenta Ahora Pues yo creo que sí Así que Voy a por ti Cuidado con el cañón A ver si rodeamos un poco la mancha Nos vamos por dentro A la derecha Ahí Por favor ¡Los roces! ¿Qué, qué? Estamos llegando ya Demasiado lejos, ¿no? Ya no le interesa No, muchas gracias Voy a patearte el culo Bueno Y a aplastarte el corazón Bébeme No será pequeñitas De nuevo Joder Tranquila, hombre No soy más Más que beber Te has lavado la cara Bueno Vaya tela, gente Vaya tela de fase Súper chula, ¿eh? Súper chula Por variar un poquito La verdad que Se agradece incluso Una vez fuisteis dos partes De la misma psique ¿Dónde te sitúa eso? Bueno Todos tenemos un lado Oscuro, gato Eso es discutible Pero para recuperar el pasado Para continuar tu búsqueda Tendrás que vértelas con ella Lo sé Pero eso será en el siguiente episodio Gente Like si os gustó Espero que os haya entretenido Como siempre Y nos vemos en el siguiente episodio De Alice Madness Returns En el que prácticamente Con total seguridad Nos encontraremos con la reina Y me cambiaré de vestido Así que Nada Nos vemos Un saludo para todos Sayonara